El presidente tiene la culpa de eso, el presidente... Dijeron que en dichas condiciones viven en el barrio, más de 700 ilegales del vecino país de Haití, los cuales defecan a orilla de las casas provocando enfermedades. De los NEC para acá, hicieron sus malas negociaciones allí en Haití, se robaron todo lo que había allá, con el ciclón que hubo allí en Haití, se robaron todos los cuartos, y por el ciclón que hubo, por esa problemática, vamos a abrirle la puerta a los probes haitianos. Matando dominicanos, matando guardias, matando los jefes. Señor presidente, usted tiene un superpuesto, hable presidente. Algunos de los que le alquilaron viviendas optaron por pedirle sus casas, por los problemas que han causado, sin embargo, otros dijeron no tener diferencias con los extranjeros. Mi mamá le alquilo a ellos ahí, mi mamá le alquilo a ellos ahí, pero se va a todo el mundo. Pero Leonel nos dijo, que nos llevemos mejor con los haitianos que estaban aquí, de ahí para adelante, yo le alquilo. Parte de los extranjeros se defendieron expresando que vienen al país a trabajar de manera honesta. Usted viene, usted viene y dice que tirándole golpe a la mujer mía, oye, si yo hubiera estado, yo llegando, yo llegando, usted, usted amenazándole, usted es un asunto. Aquí si habemos 20 hombres, si habemos 20 hombres dominicanos, hay 100 haitianos. Y no podemos...